Hoy vamos a hacer un roscón de reyes de hojaldre, relleno de almendra para chuparse los dedos. Vais a dejar sorprendidos a vuestros invitados la tarde de reyes. Y vosotros preguntaréis, y esta chica que está al lado de Cristina, ¿quién es? Pues es mi mami y os la quiero presentar. Se llama Adelina y es una de las que más me ha apoyado a que este canal siga adelante y además una de las culpables ella es mi abuela de que yo sea así de cocinillas. Así que ya no me enrollo más y le voy a pasar un poquito la palabra. Pues así empezó, así dio todo comienzo. Resulta que me veía hacer unas rosquillas y eso, ¿cómo se hace? Ven, vamos a hacer las rosquillas. ¿Y puedo hacer un bizcocho? Pues hacemos un bizcocho. Y así, un día otro, un día y otro, llegó a la edad adulta. Dijo, ahora quiero cocinar yo. Y aquí la tenemos. Bueno, pues vamos a empezar poniendo en un bol 200 gramos de almendra molida, 8 cucharadas de azúcar, no tiene por qué ser glass, de la normal, blanquilla. Vamos a echar un chorrito de brandy, de brandy, coñac o licor que más os guste. También podéis echarle el whisky que queda riquísimo y un huevo. Y vamos a empezar a remover hasta formar una pasta. Una pasta que no tiene que ser modelable como la del manzapán, sino que tiene que ser jugosa. Si veis que con un huevo no alcanza, echáis un poquitín más de otro huevo y hasta que os quede jugosita como veis en la imagen. Dejamos reservado esa pasta que nos va a servir de relleno. Cogemos un hojaldre comprado, o lo hacemos nosotros, según estemos de ánimo o veamos que esto es complicadillo, lo ponemos en la bandeja de horno y hacemos un agujero en el medio con el vaso. Una vez que tenemos ya nuestra rosquilla de hojaldre que acaba de recortar mi mamá con el agujero en el centro, vamos a rellenarlo con la pasta que tenemos reservada. Vamos echando con ayuda de dos cucharas abundantes, que os veo venir, abundantes que nuestros invitados se lo merecen y además ser reyes, es nuestra tradición. Ahora, con otra plancha de hojaldre, exactamente del mismo tamaño, hacemos otro agujero en el medio, lo colocamos, llevamos a la que tenemos en el molde, lo colocamos y hacemos un reborde todo alrededor para que no se nos salga el relleno. Y con esa rosca tan bonita que ha hecho mi madre de hojaldre, la vamos a barnizar o pintar con huevo batido. ¿Que no tenéis pincel? Bueno, pues a mí me pasa que cuando estoy en casa de mi madre no tiene tantos artilugios como yo y no tenía pincel. Pues lo que hacemos es, con un papel de cocina o unas servilletas de papel, las mojamos en el huevo con cuidado y le vamos dando a toquecitos hasta bañarlo por completo. Ahora lo metemos al horno durante 30 minutos, 180 grados. Pasado el tiempo de horno, lo vamos a sacar de él, lo vamos a dejar enfriar un poquitito para que no se nos destroce ni se nos rompa al manipularlo, lo vamos a poner en el plato o la bandeja que más nos guste y lo vamos a espolvorear con azúcar glas. Ahora, con el relleno que tenemos y unas frutas escarchadas o confitadas, vamos a pegarlo sobre el roscón para adornarlo, para que quede bonito, para que todos digan ¡Oh, el roscón de reyes! A ver, yo quiero brindar por todos los seguidores del canal, en especial, es que se emociona, pero va a seguir, va a seguir, no lo vamos ni a cortar, sigue. Por unas amigas de Mollera de Arriba que siguen a la Cocina de Carbón, o sea, a Cristina, a través de su hija Victoria Villa. Así que, un brindis por todas ellas y todos los seguidores del canal. Un brindis, yo también lo suscribo, para Victoria Villa, que es que sigue todos, todos, todos mis vídeos, esto es verdad, y hace todas, todas mis recetas, un besazo para ellas, que son muy buena gente. Y nada chicos, que si os ha gustado el vídeo, un like para mí, os suscribáis al canal y me sigáis en todas las redes sociales. Ahora aquí en paralelo, mi madre y yo vamos al sacrificio, ¿eh? A ver... ¡Qué rico! ¡Me muero! Lo tenéis que hacer. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!